Big Brother será una de las tantas bandas que surgieron del movimiento generacional en San Francisco. Para 1968 ya habían conocido a Janis Joplin, que igualmente cantaba en algunos bares de San Francisco, apenas para subsistir. Janis llegaba con frecuencia al Fillmore West, donde Bill Graham se convirtió en su manager. Cuando Bill Graham los presentó en el legendario Fillmore, el grupo explotó en popularidad. De aquella época surgieron tres cosas que son icónicas, representativas, Janis Joplin, la portada del disco y, por supuesto, The Big Brothers. Janis era adicta a la lectura del cómics de la revista Zap, donde Robert Crump era un destacado caricaturista que tenía un ingenio para crear personajes como el gato Fritz y también al personaje Mr. Natural, que de alguna forma representaba la filosofía de la generación del cambio de aquella época. Contactaron a Crump para que hiciera la portada del disco o, más bien, algunos dibujos para la contraportada. El grupo presentó varias ideas que no fueron del total agrado de Crump y, a cambio, decidió hacer un cómics con la portada, poniendo a cada uno de los integrantes a anunciar una canción o bien describir uno de los créditos de las canciones. Después de escuchar al grupo en sus presentaciones con Janis en el legendario Fillmore West, la CBS está sumamente interesada en grabar el grupo. Hay un pequeño inconveniente, hay que terminar un compromiso que ellos habían firmado con una pequeña disquera. Los ejecutivos de CBS, magos en el manejo del mercadeo y el manejo de la radio y los medios de publicidad, deciden grabar un disco aprovechando la popularidad que Janis y el grupo tenían en el Fillmore West. La calidad hecha en el Fillmore West no era de gran calidad, por lo tanto, los ingenieros y la gente del CBS deciden llevar al grupo a un estudio B de la CBS para producir, supuestamente, grabaciones en vivo. Estas se arreglan utilizando grabaciones de Bill Graham cuando presentaba al grupo en San Francisco. Tenían aplausos, tenían voces y el ambiente total del Fillmore West. Con eso y el talento de un buen ingeniero, lograron producir un disco en vivo que, en realidad, no lo era. A partir de estos años, se comienza a recordar y a redescubrir por las nuevas generaciones los discos, los artistas y los eventos que se convirtieron en clásicos, en representativos de aquella generación del cambio. Gracias. 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 Gracias.